¡Muy buenas! Primero de todo, ¿quién para culear? Y segundo, hoy traigo un reto no hit, que será el último grande que haga antes del ansiado DLC del próximo día 21. Que apenas tenemos ganas, ¿verdad? Esta run es una All Remembrance, todos los recuerdos para los que no sepáis inglés. Consiste en acabar con todos los jefes que sueltan un recuerdo. Estos son Rhaikard, Godric, Radan, Morgoth, El Gigante, Maliketh, Huaralu, Destia de Elden, Renala, Moog, Malenia, Placidusax, Astell, El Espíritu Ancestral, El Ciervo, y Fortisax. Una run donde recorremos casi todos los rincones de las tierras intermedias. Espero que disfrutéis y nos vemos con más contenido del DLC. ¡Empezamos! Bueno, compitiendo con mapache ahí, a medias. Es un laboratorio de anís, ¿eh? ¡Ay, Dios mío, Dios mío, triste! O sea, yo he tenido dos resfriados este año, yo espero ya que no me den bien uno mal, la verdad. ¡Y Dios mío! Yo si toco el sofá después de comer más de cinco minutos, hasta luego. Me la mamé, ¿no? Ese bicho está ahí para que el daño sea efectivo. Pues un poco así. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Por esto, cabrón. ¿Qué es tuyo? Vos, es que no me dices, no me dices. ¡No me dices, no me dices! ¡Estáis locos, eh! ¡Por favor! ¡Por favor, esperad que acabe esto, que me da un hijo! ¡Y me cago en tus muertos! ¡Pero vaya! ¡Ricardete! 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 Epicardo I am the Lord Me alegro Wow ¿Qué te pasa? ¿Qué quiere? Déjame Hijo de puta Que tenga miedo a morir Gente, con el último vídeo De si las magias están rotas o no He visto mucho llanto Y ahora voy a demostrar fervientemente Y de forma muy contundente Con Morgoth Los rotas que están las magias Las magias del acero Forjado en mis puños Uno Dos Tres Y cuatro puñetazos Las magias están rotísimas La verdad es que sí La fuerza sin embargo no La fuerza sin embargo no está nada rota Mira, esta se llama Ma Y esta se llama Gias Ma Gias ¿Tú crees que Malenia con espadón Y sin buffos es jodido? Depende que build lleves y de amuletos Pero a ver, Malenia es jodida siempre Pero bueno Hay armas que permiten staggar la mano Permiten jugar un poco más con eso Y con la distancia Pero un Waterfall a melee Ya puedes rezar Mi opinión, como más fácil es Es con las magias nocturnas Esas magias para Malenia En concreto Van de super puta madre Porque no las veis Se las traga todas Pues sí, en general las build de fuerza En mi opinión son las que están más fuertes del juego No sé si las más fuertes quizás Pero sí la más fácil De hacer una build fuerte O sea, la fuerza Tiene mil millones de historias Para potenciarla Bueno, esta run es un ejemplo Vaya A ver Gigantes gilipollas, ¿no? Ninás, la fuerza Así, tal Esto es como Gente, venga, ahora en serio. ¿Cuántos de vosotros tirasteis abajo cuando llegasteis aquí? No vale mentir, ¿eh? Joder, cómo me tiré, ¿eh? Y yo, bueno, ¿y qué hago ahora? Digo, ¿sabes? Igual no ha sido culpa mía, ¿no? Sino que he bajado mal. Se ha quedado a patas arriba, ¿eh? ¿Habéis visto eso? Se había quedado el tío con la pata para arriba, ¿eh? Maliquez. No, 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 no. Guau, 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 guau. La magia están rotas. La magia están rotas. La magia del hierro forjado en mis puños. ¿Listo? ¡Grande! Luego lo vemos en exclusiva. ¡Gracias! 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 Uh, puñetazo Otra Eni, ¿no? El poder de las magias, están rotísimas las magias A ver, al puto lobo Conclusión, espabilada, ¿no? Conclusión, espabila el plus, ¿no? ¡Ojo! ¡Vale! ¡Jua, toca el árbol, mi árbol favorito! ¡A mí, mira! Aquí ya voy mega mamado, ¿no? ¡Vale! Hasta luego Un poquito desgarrador, ¿eh? Mira, frenética siempre El mejor final ¿Por qué es el mejor final? Porque todo arde, ¿no? O sea, por la destrucción, básicamente A la verga, nadie me podrá hacer daño ya en este lugar En verdad, el que más me gusta es el de Rani, pero claro Pero me gusta más ver el mundo arder ¿Miquela bueno o malo? Voten, yo digo que bueno Quiero confiar Confiar en que Miyazaki puede ser buena persona a veces ¡Nihil, Nihil, Nihil! Aquí son débiles las invacaciones del Nial ¡Guau! Mira, yo la mato, ¿sabes con qué? Una forma muy fácil Si tienes el estoque de Roger Y esta ceniza O sea, al primero En cuanto entras Puedes ir corriendo al de la derecha Y meterle un puñetazo O sea, un puñetazo así cargado Con todos los bufos Y seguro que se va a morir Y al otro Yo lo mato con esto O sea, tengo el estoque de Roger Al 24 Con la hoja tormentosa Que es una ceniza que se compra en el volcán Y con dos de estos se muere Son débiles a la muerte, ¿no? Otra opción es Claro, pero es que Hay un mercader que vende Unas plantitas Que hacen que se vuelvan locos, ¿vale? Entonces los pones a pelear entre ellos Pero es como más tricky eso Es más fácil lo que te he dicho El primero seguramente Se ha morido una hostia Casi seguro Al nivel que vas ahí Se debería morir de una hostia Mientras sale Y el segundo, pues de lejos Al del escudo Le tira le baiteas Con la espada tormentosa Que a lo mejor Si no la tiene al 24 En vez de dos son tres, ¿sabes? Pero da igual Lo importante es que te puedes ir lejos Loreta es un personaje más lesbiano Que hay en este juego, ¿eh? Que en día que no miente Pero habéis visto gente Que se puede hacer una armadura de señora Sin tener que tener las tetas al aire Bueno, estamos llegando, ¿no? A la peligrosa pelirroja No, no, no No, 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 no Para demostrar que la magia están rotas A Placid 2X La magia están rotas Capítulo 2 Capítulo 2 La magia están rotas Una vez más Nueve puñetazos Para meter a Placidus Ax La magia están rotas, ¿eh? Están rotas de cojones, además ¡Salí, pelotudo! ¡Salí! ¡Salí, boludo! Pero la cámara, ¿por qué? Bebe, 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 bebe Un, dos, tres, cuatro Y cinco Corre, que se va a levantar Corre, que se va a levantar Estoy crazy hoy, ¿eh? Según Gol, esto es consistente, ¿vale? Si me dan es culpa de Gol Al cual odiaremos Hasta el fin de los días Muy bien, Gol, te salvaste de la furia, ¿no? De la furia de toda una comunidad Vamos, sube Sube, sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube, sube Sube Grame Y te dirás, ¿pero por qué haces eso? Porque, ¿sabéis que si pillas putrefacción Fuera de la putrefacción Va más lento? Vale, vamos a Astel, ¿eh? Posiblemente donde la rune diga This is the end Astel, aquí, people scared, ¿eh? ¡Uh, qué miau! Bien, me acabo de equivocar de vial ¿Os ha gustado el camino que acabo de hacer? Pues hay que volver a hacerlo A ver, que luego puedo liarla Porque yo soy muy de Hacerme al boss Y luego, de repente Pues, me tropiezo En un camino Me tropiezo y me mato También te digo Pero, en teoría El único boss complicado que quiera es este ¿Queréis otra vueltecita, eh? Una sub y vuelvo a hacer el camino Monetizando mi... Mi ineptitud, ¿eh? ¡A la mierda, cabrón! ¡Let's go! ¡Woohoo! ¡Vamos! ¡Camino patrocinado por Rossi! ¡Let's go! ¿Sub y otro camino? No, claro, claro O sea, mientras deis subs Yo voy a hacer caminos, ¿eh? ¿Todo esto? ¿Para que me dé Astel? Una hostia nada más entrar Que es lo más probable Vale, eh Vale, ahora solo necesito Que mi cerebro no explote, ¿vale? Me pasa como con los gachines en Sekiro O con los lirios de Trina Yo cojo más de lo que me hace falta Por si mi cerebro hace... ¡Ah! Vale gente, preparen al mago Aquí no me mato, es imposible ¿Ves? 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 Creía que me mataba, creía que me mataba Creía que me mataba Preparen al mago 1 Activado Ahora falta preparen al mago 2 y preparen al mago 3 Preparen al mago 2 y siga por el escudo de medusa Que no lo cogí en esta room, ahora que me acuerdo Y tú te preguntarás, ¿Dónde se coge? Muy buena pregunta, yo no me acuerdo Vale, tocaría Ya está el mago listo, ready Al ciervo La magia es tan rota, gente Estoy harto de la gente que dice que la magia no es tan rota Cuando claramente están rotas Gente, la magia es tan rotísima, yo no sé por qué la gente dice en internet que la magia no es tan rota y que la fuerza es lo roto Cuando claramente es la magia lo que está roto Del del ring, all remembrances, no hit run Ya está el mago listo, yo no sé por qué la mujer es tan rota y que la mujer es tan rota y que la mujer es tan rota. Gracias.